Dime la verdad, ¿cuál es tu vocación? Ya te dije, botánica. Me encantan las plantas, el mundo vegetal. Lo que deberías estudiar es actuación. Eso te encanta. Sincérate. Bueno, el hecho que haya actuado y haya hecho algunas obras escolares no quiere decir que esa sea mi vocación. En realidad la actuación me gusta, lo admito, pero no me veo viviendo de eso. Aquí está. Ingeniería botánica. A ver. Universidad del Centro. Es buena, ¿no? Buenísima. Y está cerca de aquí. Qué bien. Creo que voy a postular. Faltan dos días para decir la inscripción. ¿Hijas? Mami. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, un tráfico del demonio, pero bien, bien. Hija, ¿no me saludas? Hola, mamá. ¿Y eso? Unas folletas que traje para María del Rosario. Mamá, no sabes. Son de las mejores universidades de la ciudad. ¿Te acuerdas que te dije que querías hacer ingeniería botánica? Mira, la Universidad del Centro tiene este programa. ¿No te parece lo máximo? ¿Tú sabes lo que pienso de que estudies acá? Las mejores universidades están en el extranjero. ¿Piensas alejarla nuevamente de la familia? Pienso darle la mejor educación del mundo. Es mi obligación de madre. No discutan por mí otra vez, por favor. Ay, pero ella me provoca, pues, hija. Bueno, tú vas a estudiar en el extranjero y punto. No queríamos decírtelo. Era una sorpresa. Pero tu padre y yo te hemos reservado una inscripción en la Universidad de Berkeley, Norteamérica. Hay un programa de botánica allá. ¿Berkeley? Sí. ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? ¿Piensas mandarla cinco años a California? Menos mal que ella tiene la suerte de tener unos padres que podemos pagarle. Mamá, eres lo máximo. Tú y papi se pasaron. Ay, hijita. Bueno, voy un ratito a dejar todo esto en el dormitorio. Regreso. ¿De verdad quieres irte a estudiar a Estados Unidos, hermanita? Por supuesto. Es Berkeley, Magdalena. Claro que voy a extrañar a todos. Especialmente a ti. No solo eres mi hermana mayor, sino también mi mejor amiga. Y tú la mía. Por eso te pido que no tomes una decisión tan importante a la ligera. No es a la ligera, te lo aseguro. Es por mi bien. ¿Y si vas conmigo unos meses allá hasta que me adapté? Mis papás jamás me pagarían un viaje así. Además, dependo económicamente de ellos. Pero si le dices que también quieres estudiar allá. No me creería. Además, lo único que quieren es mantenernos separados. Ay, no digas eso. Te han tenido estudiando en internados. Te han pagado viajes alrededor del mundo. Porque quieren lo mejor para mí. Lo que no entiendes es por qué tú nunca estudiaste en una universidad. No tenías vocación para nada. Lo que pasa es que en esa época mis papás pensaban que una señorita no debía estudiar. Pero felizmente, eso cambió contigo. Ya no vas a necesitar esto. Permiso. ¿Y tu hermana? En su cuarto. Mami, ¿por qué nunca le mandaste a estudiar en la universidad? Porque nunca le interesó. Tu hermana no ha sido siempre la chica recatada que tú conoces ahora. Tu hermana ha sido muy movida. Ay, le gustaban las minifaldas, le gustaban los bailes, los enamorados. Nos hizo la vida un infierno. Pero empezó a cambiar cuando tú naciste. Mamá, ella es mi hermana mayor. Por eso me cuida y me protege mucho. De repente, por eso ella no quiere que me vaya a estudiar lejos. Será tu hermana mayor, pero yo soy tu madre. Y no es obligación de ella ver por la educación. Es nuestra obligación. Así que tú estudiarás en Berkeley y punto. Y ahora, perdona, mi hijita. Tengo que ir a sacar todavía algunas cosas del auto. Ya vuelvo. ¿Las maletas listas? Sí, papi. Todo listo. Maletas, pasaporte, documentos. Todo. Muy bien. California te va a encantar. Hay mucha gente que prefiere la costa este, Nueva York y todo eso. Pero a mí lo que me gusta es el oeste de los Estados Unidos. La gente es muy simpática y el clima muy bueno. ¿Cuánto tiempo dura tu carrera? Bueno, si todo sale bien, calculo unos cinco años. Pero pienso venir cada fin de ciclo. Ay, hijita, no cuentes mucho con eso. Porque con que vengas cada dos ciclos está bien. Y aprovecha tus vacaciones para conocer algo de ese país. Mamá, prácticamente la estás deportando. No digas eso, hijita. Queremos lo mejor para tu hermana. Papi, ¿por qué no financias el viaje de Magdalena? Podría ir a Estados Unidos a visitarme. Para no sentirme sola. No cuentes mucho con eso tampoco, hijita. Porque a tu hermana no le gusta viajar. ¿No es cierto? Me encanta. Bueno, dejemos ese tema para otro momento. Ahora lo que quiero es brindar. Brindo por la ingeniera botánica más inteligente y linda que va a tener este país. Porque todo salga como tú lo deseas. Hasta el mínimo detalle. Salud. Salud. Porque todo te vaya muy bien. Aunque sea lejos de tu familia. Bueno, a lo mejor allá podías conocer algún gringo. ¿Qué haga que te quieres a vivir por allá? No estaría mal. Porque me imagino que en la universidad debe haber muchachos muy guapos y de buena familia. Disculpe. ¿Qué le pasa? Ay, hijita, quédate tranquila. Déjala. La altera que tú viajes. Pero déjala que estés solo un rato. Así reflexiona. Mami, ¿por qué siempre hay tensión entre ustedes? ¿De qué estás hablando, hija? A las dos las tratamos exactamente igual. Lo que pasa es que tú siempre has sido una chica muy dócil. Y ella siempre ha sido rebelde. Muy rebelde. Yo de verdad no entiendo por qué estás en... Ya me cansé de escuchar tus tonterías y caprichos. Veinte años con lo mismo. No te aburres. Por supuesto que no, mamá. No se trata de un capricho. Estamos hablando de mi hija. Ya te he dicho que no repitas esa frase aquí en voz alta. Ya no me asustas, mamá. Ya no tengo quince años para que me laves el cerebro con tus prejuicios. Haré y diré lo que me dé la gana. ¿Te arriesgas a que te eche de esta casa? ¿De qué vas a vivir? ¡No me importa! Tratarle a recuperar a mi hija ya no me importa. ¡Es mi hija! ¡Es tu nieta, mamá! ¡Es mi hija! ¡Yo la traje al mundo! ¡Yo! ¿De qué están hablando? ¡Es mi hija! ¡Yo la traje al mundo! ¡Yo! ¿De qué están hablando? ¡No! Hijita, ¿desde cuándo estás ahí? Hace rato. Les quería una sorpresa. Acabo de llegar de Estados Unidos. Pero quiero que me expliquen de qué estaban hablando. Bueno, tu hermana me contaba una película que vio anoche en la televisión. ¡Basta, mamá! ¡Basta! 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 No quería que te enteres de esta manera. Pero es cierto. Lo que escuchaste es cierto. La mujer que te trajo al mundo soy yo. ¡Soy yo! ¿Tú eres mi madre? Sí, yo soy tu madre. Y es tu abuela. Y Jeremías es tu abuelo. Queríamos explicártelo todo. No fue nuestra intención ocultártelo. Pero pasó el tiempo. Y luego me di cuenta de que te haría más daño que favor alguno. ¿Me engañaron toda mi vida? No fue nuestra intención, hijita. Tú sabes, Magdalena fue una chica problemática, tíscola. En su juventud tuvo amoríos por ahí y salió en cinta. Y esta señora, esta gran señora tuvo tanto terror y tanto miedo del que dirán. Que me obligó a tenerte en secreto en una casa que tenemos en provincia. Y me tuvo amenazada toda la vida para que no diga nada. Mientras ella se apoderaba de ti. Y te hacía creer que era su hija. ¿Apoderarme de ella? Si lo único que queríamos hacer tu padre y yo es protegerte de la vergüenza y el escándalo. Pero, Magdalena... La gran señora tuvo tanto terror y tanto miedo del que dirán. Que me obligó a tenerte en secreto en una casa que tenemos en provincia. Y me tuvo amenazada toda la vida para que no diga nada. Mientras ella se apoderaba de ti. Y te hacía creer que era su hija. ¿Apoderarme de ella? Si lo único que queríamos hacer tu padre y yo es protegerte de la vergüenza y el escándalo. Pero, Magdalena, ¿a costa de engañarme de esta manera? ¿A costa de hacerme vivir una mentira? No fue nuestra intención. Pensé alguna vez decírtelo cuando pasaran los años. Pero luego reaccioné y me di cuenta de que eso te haría más daño que a favor alguno. ¡Me engañaron! Por eso no me querían aquí con ustedes. Porque tenían miedo que me enterara. Porque les recordaba lo que habían hecho conmigo. No me toques tú tampoco. Son un par de mentirosas las dos. Mi padre también. Pero, hijita, estás confundida y lo comprendo, pero... No. No. Al contrario. Es la primera vez que veo todo con claridad. He estado viviendo una fantasía. Una mentira. Pero eso se acabó. Adiós para siempre. No me busquen. Ni traten de seguirme. Qué dolor. Pero tan culpa la tiene Juana como las amigas del mundo. Pero te das cuenta que tú eres bellísima, hija. Tanto por fuera como por dentro. No, gracias, mami. Tú también eres muy bonita y te mereces tener a alguien muy, muy especial a tu lado. Bueno, ¿y qué te parece entonces si nos vamos a acostar y pensamos que pronto vamos a tener nuestros príncipes azules? Ay, sí. O morados, o verdes, como sea, pero que vengan unos príncipes, ¿veja? Sí, sí, ojalá, mami. Ay, sí, ojalá. Te vamos a llamar, ya te digo, cualquier cambio, algún comentario, lo hacemos. ¿Algo más? Es que no puedo dejar de verte. Es el amor más bella que he visto en toda mi vida. Gracias, eres muy amable. Ahora sí me disculpas. ¿Puedo invitarte a un café? Buenos días, mami. Hola, princesita, ¿cómo dormiste? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué bueno? Irene, yo quería hablar contigo. Es que tengo algo que contarte. Yo sabía que te traje algo entre manos, dime, mami. Bueno, lo que pasa es que... Es que estoy saliendo con alguien. Mami, yo lo sabía, lo sabía. ¿Quién es? Dime, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo conociste? ¿Cuándo lo vas a traer? Espérate, espérate. Bueno, mira, lo conocí en mi oficina. Y tenemos un par de días saliendo, semanas, qué sé yo. Bueno, estoy muy emocionada. Mami, ¿por qué no me habías dicho nada? Bueno, porque es que me daba así como que un poquito de nervio, ¿no? Que las cosas no salieran bien y... Además, hacía tanto tiempo que no salía con nadie. Desde que tu papá nos dejó y la verdad es que... La verdad es que te merece rehacer tu vida. Pero lo que me molesta es que no me habías dicho nada, mami. Bueno, pero es que es lo que te dije. A mí me daba mucho temor de que tú no entendieras las cosas y que no te gustaran. Ay, mami, por favor, cómchale. Además, Irene, ¿sabes qué? Salí con él tres semanas, tres semanas. Y ya me sentí así plenamente enamorada, feliz. Por supuesto que me asusté muchísimo. Yo dije, Dios mío, si yo sigo con este hombre y empiezo a sufrir, así que no... Termine con él. Mami, pero por favor, no. Bueno, pero no, espérate, que no termine el cuento. Yo terminé con él, le dije que no quería más nada con él, que eso no podía ser. Y entonces, bueno, él siguió insistiendo, empezó a decirme que me quería, que yo era la mujer de su vida, que no había otra como yo, que me amaba. Y bueno, un sinfín de palabras hermosas. Y bueno, volví con él. Y ahora estoy aquí, más enamorada que una adolescente. ¿Cuándo la vas a traer, mami? Quiero conocerlo, anda. Bueno, eso sí va a tener que esperar un poquito, Irene. Yo creo que vamos a darle un poquito de tiempo, ¿sí? Mami, no, por mí no te molestes, ¿sabes? No te pongas triste por mí, porque si a ti te hace feliz, a mí me va a hacer mucho, mucho más feliz, ¿ok? Te quiero demasiado. Gracias, 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 gracias por contar con todo tu apoyo, hija. Y sí, de verdad, tu madre está muy feliz. Y feliz, y estoy enamorada, y estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Mamita linda, te quiero más. ¿Vas a decir, anda? Bueno, que conocí a un chico en la escuela. Ah, 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 ¿viste? Yo sabía. Cuéntame. Pero es que mucho mayor que yo. Y no sé, no, no creo que me, que me pare mucho. ¿Y por qué no te vas a parar, Irene, si tú eres linda, mi amor? ¿Cómo es eso? ¿No será que cuando lo ves te dan así, como que unas maripositas en el estómago? ¡Ay, qué rica! Ay, que mami, que es tan guapo. Ajá. ¿Guapo y qué más? Es muy lindo, muy hermoso, pero... ¿Pero qué? Yo creo que me vaya a parar mucho, mami. Ay, Irene, por favor. O sea, dame un motivo por el cual ese chico, que es mayor que tú, no te pueda parar. Bueno, mira, mami, yo soy toda una nerd, de verdad. Y precisamente no soy una reina de belleza, y no creo que un chico como él me vaya a mí a estar parando, para nada. ¿Y por qué? ¿Y él quién es? Es espectacular, así que no te puede hacer caso. Sí, es muy lindo, es muy grande, es muy hermoso. Ah, no, 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 un momentico, mami, venga acá, venga acá. Primera y principal, usted también es una niña muy linda. Es una niña hermosa, es inteligente, y lo único que le falta es un toquecito de coquetería. Nada más. Ay, mi hijita, no sé nada de eso, no sé cómo coquetear, yo no entiendo. No, pero en el caso que tú tienes una mamá aquí que te quiere mucho, que te va a ayudar, y que te va a enseñar unos consejitos de belleza, y lo primero que vamos a hacer es un pequeño cambio de luz. Por ejemplo, este caballito, ¿no? Sí, ven acá, Irene, hazme caso. Esos lentes, ¿sabes? Y unos tips de coquetería, por ejemplo, mira, saca el pecho. Ay, no, mira, me apunta ahí. Anda, hija, que eso va a funcionar. Mira, te vas a dar cuenta que ese guapetón, cuando vea los cambios que yo te voy a dar, va a quedar rendidito tus pies. Ya verás. Vamos, vamos a practicarme así, así, saca el pecho, un poquito, un poquito, saca un poquito de pompi, así. Y tú sabes, no le pones grasa, así que ojalá. Te amo. Yo también te amo. ¿No crees que deberíamos avanzar? Un poco más. ¿A qué te refieres? En nuestra relación. Creo que los dos lo queremos. Nos queremos y de cualquier forma cada vez estamos más tiempo juntos. Amanda, explícate, no te entiendo. Marta. ¿Eh? Cásate conmigo. José Luis. Cásate conmigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo? Pon fecha. Bueno, primero me tienes que dar tiempo para que hable con mi hija, sí. Pero hazlo pronto. Sí, lo voy a hacer pronto. Lo que pasa es que estoy muy emocionada, espérate. Primero tengo que hablar con ella. Yo sé que ella no se va a poner a que yo sea feliz porque ella quiere mi felicidad. Pero tengo que hablarle porque ella está pasando unos momentos bien desagradables. Parece que, no sé, le gusta a alguien y no le corresponde. Pero sí, dame tiempo. De acuerdo, pero hazlo pronto porque me muero porque estemos juntos. No tengamos que hablar de separarlo. Te amo. Te amo mucho. Bueno, y cuéntame, ¿cómo te va a poner el galán? Bueno, mami, por lo menos ya somos amigos e incluso hemos ido a comer juntos a la cafetería de la escuela. Ay, qué bueno. Por el gusto empieza. Bueno, aunque yo realmente no lo veo con muchas ganas de algo más conmigo. Ay, pero no me estás diciendo que son amigos, que van a la cafetería. ¿Y entonces? Bueno, mami, ¿sabes? Somos buenos amigos. Yo creo que yo le caigo a él bastante bien. Y hablamos bastante, por lo menos, de matemáticas, de política, de las clases. Bueno, Irene, Irene, siempre el comienzo de una amistad puede terminar en un gran amor. Solo tienes que tener un poquito de paciencia. Además, todo va a salir como lo planeamos. ¿Tú crees, mami? Yo no creo, yo no lo veo como muy animado conmigo. Ay, hija, yo lo que creo es que tú eres muy negativa. Confía en mami, ¿sí? Todo va a salir bien. Ay, ojalá, mami, realmente porque me gusta demasiado y estoy enamorada de él de verdad. Sí, mami. ¿De verdad estás enamoradita? Sí. Entonces, ten un poquito de paciencia, ser más optimista. Todo va a salir bien. Bueno. No me lo vas a creer. ¿Qué pasó? Que viste a cenar a Luis, ¿eh? Que va a venir, mamita. Va a venir. Sí, te lo dije, hijita. Te dije que iba a funcionar, ¿te das cuenta? Bueno, mami, todavía no somos novios, pero todo se dio así sin planearlo. Bueno, pero lo importante es que aceptó y eso quiere decir que le interesa. ¿Tú crees? Claro que creo, es más, estoy segura. ¿Y qué te parece si mami va a preparar una rica cena para ese novio, ah? Te dejo. Me tuve que apurar, ¿ok? Claro, mami. ¿Qué te parece? ¡Mami! Mi princesita. Hola, mami. ¿Cómo estás? Pasa que mi mamá no te va a comer. Mira, mami, eres mi enemigo. ¿Pasa algo? ¿Eh? Mira, mami, eres mi enemigo. ¿Pasa algo? ¿Eh? No pasa nada. Mucho gusto. Mucho gusto, señora. Por favor, pásale. Mira, mami, eres Luis, mi amigo de que tanto te había hablado. Y Luis, ella es Marta, mi mamá. Sí, bueno, la verdad es que... La verdad es que... Es que la cena ya está lista. La puede servir y que... Qué bueno que haya estado usted en su casa, joven. Y... Y la verdad es que yo me voy a... ¿Cómo me trajo? Discúlpame, pero es que no me siento muy bien. Permiso. Mami, mamá. Pero, mami, ¿cómo crees? Ay. ¿Puedo saber qué es lo que te pasa, mamá? Ay. Irene, ya te dije que me siento muy mal y que me duele la cabeza. Es que me duele mucho la cabeza. Eso es lo que pasa, hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mami? ¿Hacerte qué? Te dije que me siento mal. Eso es todo. Además, yo no tenía nada que hacer ahí. Bueno, pues, claro que no tienes que hacer nada. Porque yo tampoco. Porque Luis ya se fue. Y estoy segura de que se fue por tu mala educación. Al menos hubieras cenado con nosotros. ¿Se fue? Se fue. ¿Y qué querías? ¿Ah? Si serví la cena y todo el tiempo estaba callado. Era evidente que se sentía incómodo. Mami, se fue. Se me fue. Perdí la gran oportunidad de mi vida. Y todo por tu culpa. Por tu culpa. ¡Por tu culpa! Irene. Es que cuántas veces te tengo que decir que yo no sabía nada. Y yo nunca pensé que Irene fuera tu hija. Es que yo no puedo. Luis, no puedo. Yo no voy a ser quien arruine la felicidad de mi hija. Y mi hija está enamorada de ti. Pero yo no. No. El trillo no hay nada. Nunca ha habido nada. Y yo no le he adelantado para que ella piense lo contrario. Yo lo sé. Yo lo sé, José Luis. Pero es que yo no puedo. De verdad, yo no puedo. ¿Y qué quieres tú que yo haga con esto? Yo te amo. Tú eres la mujer de mi vida. A mí no me importa que tú tengas una hija. No me importa que seas mayor que yo. Que Irene crea que está enamorada de mí. Yo lo único que sé es que te amo. Y que yo con esto, esto que tengo, no lo puedo guardar. No me lo puedo arrancar así ya. Yo lo único que quiero hacer es estar contigo. Eso es todo lo que yo quiero. Hijo de su pelona, esto sí se llama.